¡Hola niños! ¡Qué bueno verles nuevamente! Estamos en esta nuestra segunda clase de las cinco clases de la unidad de Pedro, el seguidor de Jesús. Si recuerdan, en la clase pasada vimos cómo Pedro fue llamado por Jesús a seguirle. Ya él era parte de los doce discípulos que seguían a Jesús. No era uno, no eran cinco, no eran ocho. Fueron doce los escogidos por Jesús. Y Pedro estaba entre esos hombres tan importantes. Pero no todas las experiencias que Pedro vivió junto a Jesús fueron alegres o fáciles. Hubo experiencias en donde la fe de Pedro fue probada. Por ejemplo, el día que Jesús los llevó al huerto de Getsemaní para él orar, antes de Jesús ser apresado, Jesús le dijo a sus discípulos, ¡Velen y oren! ¡Esperen por mí que voy a orar! Y los dejó. Estaban Pedro, Jacobo y Juan esperando a Jesús. Jesús, ¿Pero qué les pasó? Se quedaron muy dormidos. Jesús de repente vino a despertarlos y les dijo, ¡No les he dicho que venen! ¡Estén en oración y despiertos! Y ellos despertaron. Pero al lado, volvieron nuevamente a dormir. Jesús nuevamente vino a despertarlos y les dijo, ¡Es muy importante que oren! ¡Estén muy atentos y alerta! Jesús les dijo a sus discípulos, ¡Esta noche ustedes me abandonarán! ¡Yo no! Pedro declaró, ¡Jesús, yo jamás te dejaré! Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás tres veces que no me conoces. ¡Prefiero morir por ti antes que hacer eso! Dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él. Pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba, ¡Muéstrame otro camino! Si no, haré lo que me pides. De repente, una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. Una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarles a quién debían arrestar. Yo soy a quien buscan. Dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos. ¡Oh! ¡Oh! Muchos de los discípulos de Jesús huyeron. Pero Pedro lo siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedería. Alguien preguntó, ¿Tú no estabas con Jesús? Pedro respondió asustado, ¡No! Otras dos personas le preguntaron lo mismo. ¡Están equivocados! Dijo Pedro. ¡Oh! Ni siquiera conozco a Jesús. Pedro negó a Jesús tres veces. ¡Oh! Cuando oyó cantar al gallo, lloró amargamente. ¡Oh! De ahí nuestro versículo. Estén alertas para que no caigan en tentación. ¡Qué importante es la oración! Esa comunicación directa con Jesús, donde le alabamos. Le damos gracias por la naturaleza. ¡Qué hermoso el sol, la naturaleza y los pájaros! ¡Qué bello el amor de Jesús! Este corazón tan grande que Jesús tiene. Porque Jesús nos ama y nos cuida. No debemos perder la costumbre de siempre orarle a Jesús. Hubo otra ocasión en donde Pedro también tuvo una situación difícil. Ya Jesús había sido apresado. Pedro estaba hablando con unos hombres y le preguntaron, ¿Tú no eres el que anda con Jesús? Y él dijo, ¡No! Yo no soy. Lo había negado. Otra persona le volvió a preguntar y dijo, ¡No! Yo no soy de los que andan con Jesús. De nuevo le preguntaron y dijo, ¡No! Yo no soy de los que andan con Jesús. Y se escuchó el cantar del gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús. Cuando andas que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Pedro recordó y dijo, Fueron una, dos, tres veces. Y se sintió muy triste. Entonces, Pedro que había recordado esas palabras. Escuchó, ¡Antes de que cante el gallo! ¡Me negarás tres veces! Y así pasó. Pedro se sentía muy triste por haber negado que él había andado con Jesús. Sentía que él estaba traicionando el amor de Jesús. ¿No te ha pasado a veces como a Pedro? ¿Que sientes que dijiste o hiciste algo que pudo haber entristecido a Jesús? Nos pasa a todos. Pero a pesar de eso, Jesús siempre nos ama. Siempre está dispuesto con su amor, su corazón, para estar junto a nosotros. De ahí, otro versículo bíblico para hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos siempre que Jesús está ahí para nosotros. Que aun cuando nuestra fe caiga y necesitemos su perdón, Él va a estar ahí. Solo tenemos que acercarnos en oración hacia Él. Al igual que Pedro, el haber cometido ese error no significa que todo terminó. Necesitamos entonces buscar más de Jesús, orar, hablar con Él. Él siempre nos va a entender. Hagamos juntos entonces una oración. Repitan conmigo. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de aprender más de tu palabra. Te pido perdón, Señor, si te he fallado en algún momento, como también me pasó a Pedro. Pero igual que Pedro, yo quiero ser tu seguidor. Yo quiero estar contigo, Señor. Bendice a mi familia y a todos los que están viendo este video, Señor. Que puedan encontrar de tu perdón y de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me alegro tanto, niños, que hayamos compartido juntos esta clase. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de compartir estas clases con sus amigos, sus vecinos y su familia. De parte de la Iglesia Bautista de Mamén. Acuérdense de irnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o en YouTube. Nos vemos la próxima clase, niños.